El campo ferial de Zapote recibió el reconocimiento bandera azul ecológica en la categoría de eventos masivos por parte del programa del mismo nombre, adscrito al Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Esta distinción premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en temas como la preservación de ambiente, la implementación de prácticas higiénico-sanitarias y la calidad del agua para el consumo humano y la preparación de alimentos, entre otros aspectos. Para nosotros es un honor contar con eso en toda la actividad y lo que pedimos es que las personas que vengan sepan que estamos en esta participación y que por lo tanto dispongan de sus residuos de la manera correcta en los dispositivos que tenemos, todas las estaciones y también que cuidemos el agua y los recursos naturales que tenemos. Vengan a las fiestas y sigamos disfrutando de una manera responsable en el tema de residuos. La Municipalidad de San José recibió una nota de 95 por el acceso al agua potable y la separación de desechos sólidos. Eso más el aseo, la higiene y el orden. Y me parece que con solo darse una vuelta hoy aquí, ustedes ven totalmente las fiestas ordenadas, muy bien y el trabajo de los muchachos ha sido extraordinario. Esta es la cuarta ocasión que el campo ferial de Zapote recibe el galardón.